¡Suscríbete al canal! A manos del ejército mexicano, dos frases víctimas, colaterales la primera, la segunda de las autoridades de Nuevo León que decían que eran sicarios que venían armados hasta los dientes, sin embargo Paco, ¿qué te parece si vemos esta historia? Vamos a verla. Aide Verdugo Villalobos y señor Aurelio Javier Arredondo Rodríguez. A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida sus hijos, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del ejército mexicano. El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron masacrados por elementos de la unidad Néctar Urbano 4 del ejército mexicano, quienes los confundieron con sicarios de los Zetas. Una ejecución que llevó al Estado mexicano a dar una disculpa pública. Gracias a Dios que se logró esa disculpa pública a los nueve años, o sea que nueve años miles de personas creyeron y pensaron que Jorge y Javier eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes. Las primeras versiones de las autoridades fueron, eran sicarios que iban armados hasta los dientes. En 2016, bajo la presión de los familiares que tuvieron que gastar dinero y energías, se logró la judicialización de su expediente en un ámbito civil. Sin embargo, no ha pasado nada. Doce años en donde hemos tocado puertas a miles de autoridades, doce años en los que esas tocadas de puertas, pues muchas se han cerrado, algunas se han abierto. Pero tristemente nos damos cuenta en el transcurso de los años en que estamos en un país en donde no existe la justicia. Doce años en que las familias de los jóvenes estudiantes han buscado justicia, una justicia que se ha negado, una justicia que revictimizó a Jorge Antonio y Javier Francisco junto con sus familiares. La unidad néctar urbano 4 del ejército mexicano estaba compuesta de seis militares, tres están detenidos, dos desertaron y son prófugos de la ley. Uno más está en calidad de desaparecido. El mal actuar en las investigaciones de peritos, municipios públicos y funcionarios de las Fiscalías de Nuevo León y General de la República solo han permitido tener a los militares detenidos por homicidio. Sin embargo, falta que se les juzgue por la preservación de evidencias, manipulación del lugar de los hechos, la modificación de la posición de los cuerpos y la colocación de armas sobre los cuerpos. Esto ya generó dudas entre los familiares de Jorge Antonio y Javier Francisco. Le están apostando al olvido y como se lo dije yo al fiscal que fuimos a ver en el mes de julio, ustedes yo creo que lo que están haciendo es apostarle al olvido. Le digo, pero nada más recuerde que es mi hijo, no es un animalito que me mataron, fue a mi hijo. Y yo jamás me voy a olvidar de mi hijo y jamás me voy a olvidar de lo que le hicieron. Las primeras versiones de las autoridades fueron, eran sicarios que iban armados hasta los dientes. Sin embargo, Javier Francisco Redondo Verdugo estudiaba un doctorado en ciencias de la ingeniería. Tenía una beca de excelencia, el apoyo económico por parte del CONACYT y de la Cátedra de Investigación en Máquinas Inteligentes del TEC de Monterrey. Jorge Antonio Mercado Alonso, alumno de la maestría en sistemas de manufactura, fue también un estudiante destacado. Dentro de sus trabajos académicos participó en el desarrollo de un vehículo híbrido. También fue integrante del equipo representativo de atletismo del Campus Monterrey en Salto con Garrocha. Pues, mi querido Raúl, qué historia, ¿no? Dos grandes estudiantes, dos chavos de bien que ven su futuro truncado. Un futuro truncado y sobre todo 12 años, mi querido Paco, donde no hay justicia, donde la Fiscalía de Nuevo León y también de la Fiscalía General de la República, pues no tienen expedientes bien hechos con investigaciones, porque aquí a los militares son tres que están siendo juzgados por homicidio, pero falta todavía que movieron los cuerpos, que les sembraron armas y otro tipo de delitos que no han podido vincularle a estos tres elementos, porque ni siquiera hay una condena después de 12 años. Y las investigaciones, lo que nos decía la madre de estos estudiantes, que posiblemente ellos creen que va a ser encarpetado este caso y va a seguir para la posteridad. Pues, lamentable, ¿no? Yo creo que la disculpa ayuda finalmente a reconocer un error del Estado mexicano, pero pues, bueno, no les devuelve la vida y no se ha hecho justicia a cabalidad. Y el único que piden los padres de estos estudiantes es justicia para que quede asentado en la historia de México de que los militares también pueden ser juzgados en el tema civil. Muy bien, mi querido Raúl, muchísimas gracias. Buenos días. Nos vemos el viernes.